Eeeh 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 Se te regresa, nigga Eeeh Zero Fakas, man Ando con esas cosas que me hace un gran, man Eeeh It's crazy No queda tiempo pa' buscarte Me iré a otra parte Un lugar de hot donde tú puedes estar distante Me vuelvo cortante, mi hielo es tan brillante Pensa tanto que hasta me cuesta para mirarte Hielo es tan brillante, mis negros son gigantes Tiran en tus linea y luego vamos pa' otra parte No traiga problemas, baby, no vuelva a llamarte Y ahora pienso en money, no viví en otra parte Y eso lo entiendo Me estoy moviendo Poli que me siguen, perra no estoy mintiendo Comprendo Par de shots de frio prendiendo Suave, muy sencillo, perra me estoy perdiendo Puedo 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 Volver Mi hielo es tan brillante Mi hielo es tan brillante Mis negros son gigantes Tiran en tus linea y luego vamos pa' otra parte No traiga problemas, baby, no vuelva a llamarte Y ahora pienso en money, lo viví en otra parte Puedo Puedo Más Más Gracias por ver el video